Después de la llegada del nuevo Kia Niro en su versión híbrida, ahora el turno es para conocer a fondo el nuevo Kia Niro EV, la versión 100% eléctrica de un modelo que ha sido referente entre los vehículos de energías alternativas en nuestro país. El nuevo Niro EV se convierte en el primer modelo de la nueva generación de autos eléctricos de la marca coreana en nuestro país, un SUV crossover que promete una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la segunda generación del Kia Niro EV, el modelo 100% eléctrico de la marca coreana que ahora presenta un diseño mucho más audaz. El Kia Niro ha sido un modelo que desde su primera generación se convirtió en un éxito para la marca surcoreana y ahora esta segunda generación, como pueden ver, experimentó un cambio rotundo en su apariencia. Un auto diferente basado en la filosofía de diseño Opposites United rompiendo esquemas en su segmento, que sin importar si es híbrido o esta versión eléctrica, conserva esas líneas que lo caracterizan. Por algo fue finalista en los prestigiosos premios World Cup of the Year 2023 y ha ganado numerosos premios el último año. De frente es muy similar a la versión híbrida, pero se diferencia porque la parrilla Tiger Face Digital dividida en dos viene con una textura de rombos muy bonita, la verdad. Además, porque en el centro, justo debajo del emblema de Kia, se encuentra el puerto de carga que es tipo 1 o CSS 1 o Combo 1, como lo quieran llamar. Un tipo de carga o de conector muy popular en nuestro país. En general, el frente es muy llamativo, aquí también se destaca la nueva firma lumínica llamada Harbit. Miren el diseño único de las luces día, que junto con los faros rectangulares dan la sensación de ofrecer unas luces de gran tamaño. Toda la iluminación es en LED y en la parte inferior del parachoques cuenta con una toma de aire central para refrigerar algunos componentes del sistema eléctrico. Lateralmente se encuentran las luces antiniebla y a su vez cuenta con un skid plate que le da un aspecto más elegante. Vista de lado es prácticamente igual a la versión híbrida. Este modelo, recuerden que se caracteriza por traer esta pieza de atrás en color gris oscuro. En este caso, pues no se nota mucho, pero en las carrocerías que son blancas, esta pieza es gris oscura o azul con esta pieza gris oscura. Eso depende del color de la carrocería. Y hay un detalle bien interesante, es que para mejorar la aerodinámica cuenta con una entrada de aire en este lugar, sale aquí en la parte de atrás y eso hace que es un que este auto tenga un coeficiente aerodinámico de solo 0,29 cd. El diseño de los rines también es otro detalle que hace que sea más aerodinámico, de hecho son muy bonitos, son de 17 pulgadas bitono, los cuales calzan unas llantas en medidas 215-55 R17. Todo esto se complementa con las barras de techo y los pasos de rueda, así como esta pieza en la parte inferior en negro brillante. Ya en la vista posterior cuenta con un gran spoiler en el techo que le hace look deportivo, ahí se encuentra el tercer stop. Y aquí hay algo bien característico de este modelo, es que las luces traseras son verticales, es una delgada franja en LED tipo boomerang. Por su parte casi todo el parachoques es de color negro brillante, eso lo diferencia a la versión híbrida. Y así como en la parte delantera cuenta con un skid plate que simula un difusor. Lateralmente están los reflectivos que siguen la forma de las luces de LED del frente. Y algo curioso es que este modelo no cuenta con un emblema o algo que lo identifique como un auto eléctrico. Ahora, para acceder al maletero o el baúl, lo hacemos desde este lugar, es de apertura eléctrica pero sin función de manos libres. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 475 litros de capacidad, 50 litros más que la versión híbrida. Y por supuesto, pues es muy práctico porque podemos ampliar el área de carga si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además cuenta con iluminación para esta área y debajo del piso del maletero o el baúl no vamos a encontrar una llanta de repuesto ni temporal, sino un kit para reparar pinchazos. Y en cuanto a las dimensiones, mide prácticamente lo mismo que la versión híbrida, con una longitud de 4.420 milímetros de largo, 1.825 milímetros de ancho y 1.570 milímetros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.720 milímetros. De momento la marca coreana solo ofrece el Niro eléctrico en una única versión en nuestro país, llamada Zenith, pero eso sí, cuenta con un equipamiento abundante y características que lo ponen a competir con grandes argumentos frente a otros autos eléctricos de similar tamaño. Por dentro el Kia Niro eléctrico es bastante similar al Kia Niro híbrido, conservando la buena calidad de los materiales y acabados, miren estos plásticos blandos con muy buenas texturas, realmente dan una muy buena sensación al tacto. Cuando se monten en él van a notar la calidad de los materiales y el refinamiento en general en todo el auto. Y por supuesto pues se destaca la gran pantalla, que realmente son dos, en esta versión pues miren este negro piano que la verdad se ve supremamente bien, de muy buena calidad. En cuanto al volante también es de muy buena calidad de fabricación, ya es muy característico en la nueva generación de modelos de Kia, que es de solo dos radios con el emblema grande en el centro. Por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones y cuenta con levas, eso no es para hacer los cambios, sino para la frenada regenerativa que más adelante les voy a explicar. Del lado izquierdo pues se encuentra todos los botones para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad, además es adaptativo o podemos acceder al computador de a bordo. Y del lado derecho algunas funciones para gestionar la multimedia. Y hay un detalle, es que en este lugar está el botón para los modos de manejo. También más adelante les voy a hablar un poco más de eso. Con respecto al clúster de instrumentos, en esta versión eléctrica del Niro, están ubicados en una pantalla de 10.25 pulgadas llamada Supervision, que se funde en el panel negro y que se puede nivelar la luz desde este lugar. Se ven muy bonita, los gráficos y los colores se ven muy bien. A cada lado hay dos relojes, uno para ver la velocidad y el otro para ver la gestión de la batería y la regeneración de la misma. Y en el centro podemos ver las funciones de viaje, las ayudas a la conducción, entre otro tipo de información. Volviendo a la consola central, se encuentra la otra pantalla digital también de 10.25 pulgadas para el centro de entretenimiento. Todo este panel se ve muy bien, no hay botones de acceso rápido. Por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y se puede activar de forma inalámbrica. Ofrece muy buena definición, los gráficos y contrastes se ven muy bien. Allí se proyecta la cámara reversa con líneas guía. Y me gustó, es que los gráficos son muy originales, por ejemplo, cuando se sintoniza una emisora. Más abajo se encuentran las salidas del aire acondicionado, lo mismo que en los laterales. Y en este lugar hay otra pantalla de doble función, también táctil, con unas perillas que cambian de acuerdo a la función. Por ejemplo, ahí lo tengo en radio. Yo aquí puedo poner la función de climatizador, que es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo tengo una temperatura diferente de un lado y puedo gestionar otra distinta para el pasajero. Pero miren, yo puedo cambiarla si dejo oprimido automáticamente aquí en el centro. Ahí doy prioridad ya sea al radio o a la climatización o dejarlo automático. Después de tres segundos, ella vuelve de acuerdo a la prioridad que le haya dado. En este lugar se encuentran dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, una toma de 12 voltios, y un buen espacio donde podemos llevar el celular. Recuerden que la conexión con CarPlay y Android Auto es de forma inalámbrica. Aquí está el botón de encendido. Esta es la perilla para el selector de los cambios, reversa, neutro y drive. En el centro está la P de parqueo. Toda esta pieza es muy bonita en piano black, pero recuerden que se puede rayar muy fácilmente, así que hay que cuidarla. Aquí está el botón para el auto hold, el freno de parqueo electrónico, y de este lado está el botón para activar o desactivar los sensores de parqueo, además de la cámara. En este lugar se encuentran dos espacios donde yo puedo llevar botellas. De hecho, miren, yo puedo ocultar esta parte para dejar toda esta área libre. Además cuenta con un muy buen apoyo a brazos acolchado. Ahí se encuentra una pequeña guantera, pero también la puedo ampliar así quito esta parte. Y se complementa con la guantera del freno. Además, esta versión cuenta con sunroof, corredizo, la cortinilla se abre de forma manual. Con respecto a las sillas, son muy cómodas, dan una muy buena posición de manejo, vienen forradas en una combinación de tela y cuero. Y me gustó, es que miren el diseño de los apoyacabezas, mucho más ergonómicos. Además, la silla del conductor tiene ajuste eléctrico. Todo esto que les he mostrado se complementa con muy buen nivel de equipo para esta categoría de autos eléctricos, como por ejemplo los vidrios son One Touch, el retrovisor central es electrocrómico, los espejos son abatibles, cuenta con cámara de reversa con sensores, la llave es inteligente Smart Key, trae iluminación ambiental, el sistema de sonido cuenta con seis parlantes y los parasoles cuentan con espejo de vanidad e iluminación halógena, entre otros detalles. Pasando a las sillas traseras, la verdad es que el espacio es muy amplio, realmente dos o tres personas adultas van a ir muy cómodas. Miren, el piso es totalmente plano, así que la persona acá en la mitad pues no va muy incómoda. Miren mi posición de manejo, la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Esto se complementa con rejillas de aire acondicionado y los puertos USB son dos que están ubicados aquí en la parte lateral de las sillas delanteras. Además cuenta con detalles muy interesantes, como por ejemplo el diseño de la silla, que podemos colgar una chaqueta, o sea, funciona como un perchero. Además cuenta con un muy buen apoyabrazos y dos portavotellas. Ahora, también es importante resaltar que la marca coreana usan la fabricación del Niro EV, cuero biosintético hecho de eucalipto, la pintura no tiene BTX o químicos nocivos y las telas son hechas de materiales PET reciclados. A esto se suma un gran equipamiento en seguridad, por ejemplo cuenta con 7 airbags, frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad, sistema de control de tracción, asistente arranque en pendientes, anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños, sensor de luz y lluvia y sistema de monitoreo de presión de las llantas. Además de todo esto, el Niro eléctrico llega muy bien equipado en asistencias avanzadas a la conducción. Trae por ejemplo el sistema de luces altas automáticas, asistente de mantenimiento en el carril y seguimiento de carril, alerta de colisión frontal y en intersecciones. También cuenta con sensor de punto ciego, control de crucero inteligente con limitador de velocidad manual, freno de colisión múltiple y una alerta que avisa si hay ocupantes en la silla trasera. La verdad es que llega súper completo en el apartado de seguridad. Bajo el capó del nuevo Niro EV, encontramos un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes, el cual entrega 201 caballos de potencia, lo mismo que 150 kilovatios y 255 newton metro de torque, gestionados por una transmisión directa con modos de manejo eco, normal, sport y nieve. Además la marca, como pueden ver, diseñó un pequeño fronk de 20 litros donde podemos llevar por ejemplo los cables de carga. La potencia del motor va al eje delantero y para alimentar este motor eléctrico, el Niro EV cuenta con una batería de guiones de litio de 64.8 kilovatios hora de capacidad, ofreciendo una autonomía estimada de hasta 460 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP. Un dato interesante es que admite cargas rápidas de 50 kilovatios, recuperando el 80% de la energía en solo 65 minutos, mientras que con un enchufe AC de 11 kilovatios con corriente alterna, puede tardar unas 6 horas y 20 minutos en recargarse aproximadamente hasta el 100%. Lo importante es que cuenta con un tipo de carga CCS1 o Combo 1 como les mostré en un principio. Ahora como siempre les voy a mostrar la aceleración, verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. Como pueden ver, pues un empuje impresionante. Ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 7.8 segundos y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 180 kilómetros de velocidad máxima aproximadamente. Realmente la aceleración es contundente. Como en auto eléctrico, la verdad es que el torque es inmediato y acelera supremamente bien. Y aquí hay un dato que es importante contarles, es que este carro viene con tres modos de manejo. Ya probamos ahí el modo Sport, también tiene el modo Eco y el modo normal. Y esos modos de manejo pues van a influir en la eficiencia de la conducción y obviamente en el desempeño de la batería. Ahora, si yo lo dejo oprimido, tiene un modo extra que se llama Snow o Nieve y ese pues lo vamos a usar sobre todo en terrenos resbaladizos. Voy a volver al modo Eco para tener pues una mayor eficiencia. Ahora, como les conté anteriormente, este auto puede lograr hacer, o según la ficha técnica, hace 460 kilómetros de autonomía, pero hay que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Así como los autos a combustión, dependiendo del manejo que cada persona tenga, incluso el peso, las condiciones del terreno, pues podemos incluso ser más eficientes y alargar la duración de la batería. Para ello, este modelo cuenta con levas en el volante. Esas levas no es para hacer los cambios, sino que esas levas son para optimizar la regeneración de la batería. Tiene cinco niveles. Entonces, miren, si yo por ejemplo voy condicionando normal y hundo la leva del lado izquierdo, ahí voy pasando de niveles, eso quiere decir que el carro se frena un poco más. Entonces, mejora la regeneración de la batería. Si voy al nivel 3, más aún, y si voy al nivel 4, se frena. Hasta llegar al modo i-pedal, que es el quinto nivel, ahí realmente yo puedo conducir el auto solo con un pedal, con el pedal del acelerador. Miren, yo acelero, suelto y el carro se frena. Entonces, estoy haciendo dos cosas. Estoy conduciendo el auto con un solo pedal y mejorando la regeneración de la batería. Entonces, les contaba ahora, hay que aprender a manejar un auto eléctrico y este en Miro EV, pues cuenta con esas levas que la verdad, pues ayudan a tener una mejor eficiencia en la conducción y a mejorar la regeneración de la batería. Como pueden ver en el tablero, pues yo puedo ver el gráfico de cuando el auto se está regenerando, en qué momento está usando la batería, en qué momento se está regenerando o incluso también acá en el panel frontal de vehículo eléctrico. Aquí yo puedo ir viendo los diferentes modos o la diferente gestión de la carga. Ya en cuanto al manejo, pues hay que resaltar que el Miro EV es muy silencioso y eso hace que se note la calidad de fabricación del auto. Realmente es muy suave, la suspensión es muy cómoda en ciudad y ofrece un muy buen balance en carreteras, sobre todo en las curvas. La dirección es bastante precisa y es muy fácil de maniobrar. Me gustó mucho el tacto que ofrece. Y con respecto a los frenos, pues también transmiten seguridad. Se nota la frenada una vez los tocas. El Miro EV cuenta con discos en las cuatro ruedas, los delanteros son ventilados de 16 pulgadas y los traseros son sólidos de 15 pulgadas. Ahora, tal como les mostré en la versión híbrida, Kia hizo todo lo posible por lograr que la segunda generación del Miro fuese un vehículo mucho más versátil y esto no solo en términos de diseño o espacio interior, sino que también creó una plataforma que admite el uso de varios tipos de tecnologías en su motorización, la cual pues se adapta muy bien a todas ellas. Y esta versión eléctrica no es la excepción. Una interesante alternativa si lo que buscan es un SUV compacto eléctrico. Un dato adicional es que Kia ofrece una garantía en el vehículo de 7 años o 150 mil kilómetros y en la batería de 8 años o 160 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Y el Miro EV está disponible en nuestro país en 6 colores de carrocerías diferentes. Con la llegada de la segunda generación del Kia Niro EV, la marca coreana inicia una nueva era de los autos eléctricos en nuestro país. Un modelo que se destaca por su diseño, por supuesto, por la calidad de los materiales y acabados, la seguridad, además del desempeño de sus baterías y motor eléctrico que nos da la oportunidad de hacer hasta 460 kilómetros con una sola carga. Un crossover que seguro marcará una referencia en su segmento en nuestro país y con el sello cero emisiones. El precio a la hora de hacer este video es de 214 millones 990 mil pesos. ¿Qué les parece? ¿Se comprarían el Kia Niro híbrido o esta versión 100% eléctrica? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!